Hola, soy Noé, soy la administradora de Vlog de Noé y en este vídeo os traigo todos los mangas que he leído durante el mes de junio. El primer manga y evidentemente cual va a ser mi querida One Piece que me he leído de los capítulos 828 al 830. Sorprendentemente ya estamos ante un suceso único. Pudin, la hija de Big Mom que está prometida con Sanji, se ha enamorado de nuestro Sanji. Pobretico, nuestro cocinero, que tiene tan malísima suerte que rechaza, que todas las chicas le rechazan y la única chica que él rechaza porque evidentemente no puede, porque prefiere ante su tripulación, es la única que le acepta. Pudin coge, acepta el hecho de que él prefiere su tripulación y bueno, y decide ella ayudar a todos los mohigwara a reunirse con Sanji trazándole una línea del mapa. Por otro lado también hemos conocido un poco a Big Mom en cuanto a la locura que le atrae a esta John Kong. Parece que se le va la olla cuando no tiene dulce, no tiene su comida. Tanto, tanto se le va la olla que incluso acabó con la vida de uno de sus hijos. Creo que si no estoy equivocada que era el cuarto hijo o el quinto. También llama mucho la atención el mundo en el que vive esta isla porque parece ser que los objetos animados tienen vida, tienen cara, tienen boca y hablan. Y atención chicos, el evento más importante de todos estos capítulos, Jinbe, Jinbe se confirma que va a ser el décimo Nakama, sí. Esa teoría que mucha gente dijo de que sí, que se iba a unir y cuando Luffy se lo pidió a la Yujin fue en plan, sí, yo me voy a unir pero primero tengo que solucionar un problema. Así que chicos, aquí tenemos al décimo y a lo mejor puede ser el último, que espero por favor que no sea el último porque yo quiero a Zanahoria, a mi pequeña Carrot, en la banda porque es lo que busco. Una rubia y que sea más activa que Nami y Robin. Bueno, también me ha descubierto que el problema que tiene Jinbe es que forma parte de la tripulación de Big Mom. Por eso hasta que no solucionara este pequeño problema no podía unirse a los Mugiwara, por lo que ha ido a Big Mom y le ha dicho, mira, que yo me quito de aquí, que yo quiero ir con los Mugiwara y Big Mom le ha dicho que no, que por mucho que le traiga aquí un foneglífico, que no. Curiosamente tenéis que estar atentos a las portadas de los capítulos porque foneglífico solamente se ve en las portadas de los capítulos. Y además Oda hizo una imagen muy graciosa que se ve a Jinbe en una de las portadas con un niño escalándolo con una camiseta que ponía 10. Me encantan los spoilers de Oda. Y bueno, continuo con los mangas que tal vez he terminado. Un manga que creo que comencé cuando tenía 15 años por ahí. Se trata del manga de Vampire Knight que me he leído de los capítulos 79 al 93. Yo de verdad me sigo preguntando qué le pasa a Kaname. Yo no sé a dónde quiere llegar, no sé lo que está haciendo. Maltrata a Yuki, maltrata a los otros, maltrata a los vampiros, a los cazadores. Yo que sé qué le pasa porque se le ha ido completamente la olla. Y bueno, como no, la idiota de Yuki súper enamorada de Kaname que le sigue a todo, que no está de acuerdo pero que aún así no puede evitarlo. Hasta que al final todo desemboca en la batalla final donde Kaname decide convertirse en un arma, en un arma de los vampiros. Porque su amada del pasado fue ella la que se convirtió para dar las armas a los cazavampiros para que acabaran con la vida de los vampiros. Y como no, Yuki no lo consiente pero aún así el chico se agarra en el corazón y lo tira, tiene un momento súper bonito, Yuki con él. Y también con Zero y dice, no, es que queremos que todos seamos una familia. Hola, qué menudo trío amoroso. Y al final se resuelve el enigma que teníamos todas las fans de Vampire Knight en nuestra época porque ya no soy tan fan. Y era saber con quién acababa Yuki si con el bando de Zero o con el bando del Kaname. Y al final, para sorpresa de todas, acaba con los dos. Acaba con los dos realmente a la vez con ninguno. Porque al final acaba con Zero, pero estáis... porque Kaname muere, claro. Y tiene una niña y luego después tiene un niño con Zero. Pasan muchísimos años, Yuki parece que se muere y Kaname resucita porque puede y conoce a los hijos de estos. A ver, por un lado está bien que contentes a los dos fans, ¿vale? No se lo niego a la autora. Pero tío, tiene que haber acabado con Zero. Kaname es tonto, tío, que era su hermano, que si no... O no sé qué historia porque al final se ponía eso súper raro. Pero tío, no puede acabar con los dos a la vez. Pero al final, pues eso, a los dos bandos ha intentado contentar. Y continúo con un grandísimo manga que se trata de Hunter x Hunter, que me he leído de los capítulos 356 al 359. Ya se resuelve el conflicto entre Hisoka y Krolo. Al final, Hisoka durante la batalla pierde la mano, pierde todo el cuerpo y se le queda ya destrozado, como se hubiera quemado. Y ya están ahí la araña, alguna de la araña, la chica esta del pelo rosa, la chica o chico este pelo muy largo. Y el rubio de los móviles. Y están ahí, bueno, pues nos vamos. Y mientras están yendo, coge Hisoka y vuelve otra vez, ha utilizado una técnica súper secreta a última hora. Y consigue volver otra vez a la normalidad, a la vida, por así decirlo. Con el, no sé qué se hace en el corazón, que se lo vuelve a bombear. Bueno, total, que le advierte a la chica esta, que no me acuerdo el nombre de la rubia, no, de la pelirrosa esta, no me acuerdo el nombre. Y le advierte diciendo que va a ir a por las arañas. Y qué mejor forma de empezar con esta gran batalla contra la brigada fantasma, que es cargándose al rubio, tirándole, quitándole la cabeza, arrancándole la cabeza entera al, al pelo largo. Pones a los pies, el tío colgado en un, en un colompio. Contra los cuervos y todo, y yo esa imagen me impactó muchísimo. Es, o sea, la página fue en plan, tío, no puede ser, esto es lo mejor de Hunter x Hunter, el autor coge y mata de verdad, no como en los otros shonen en donde no muere gente. No, aquí sigue, encima ha sido un giro de guión, un giro argumental, en donde ahora Hisoka pues dice, pues mira, ahora me voy a Portoa y hasta de aquí nadie uno se libra. Esto me guay. Y por otra parte, y ya menos emocionante, el barco donde va a Kura Pika para ir al nuevo mundo, te zarpa ya por fin. ¿Y qué pasa? Pues aquí como era evidente y teniendo también el conflicto de todos los príncipes, se acaban muriendo gente. Por lo que se va a liar y mucho en el barco, pero bueno, ya se verá detenidamente. A mí lo que me ha impactado en estos capítulos ha sido de Hisoka, porque no te lo esperas, y encima ha matado dos personajes. Al de pelo largo vale, pero al rubio, al rubio se le quería. Bueno, en realidad yo no le quería, pero hay gente que le quiere. Continúo con otro manga que se trata de Kurochitsui, que me he leído de los capítulos 53 al 57. Vamos, todo lo que equivale al tomo 12. Después de cómo nos quedamos en el anterior tomo, se descubre que han recubierto una nueva técnica, una nueva poción o no sé qué historia para resucitar a los muertos. ¿Qué pasa? Que como bien sabemos todos en todas las películas, sabemos que eso nunca acaba bien. Por lo que en vez de despertar a resucitar a los muertos, lo que hace es volver a los zombies. Total, que ahora un barco entero está lleno de cuerpos de muertos que han resucitado, y van a acabar con la vida de todos los vivos comiéndose los cerebros, bueno, aunque no se han dado cerebros, pero bueno. Total, que ahora Ciel y Sebastián, con la ayuda también de algunos Shinigamis, van a intentar luchar con nuestras criaturas. Y bueno, lo más emocionante de este tomo, quitando que han sido correr, correr de un lado para otro, zombies, que si no hagamos, que si no sé qué. Lo más interesante podría decirse que ha sido, que hemos descubierto, mejor dicho, que Elizabeth, la prometida de Ciel, tiene los genes de su familia. Por tanto, se trata de una gran luchadora con la espada. Acaba luchando contra todo, aunque ella diga, no, porque Ciel, mi amado Ciel, me está viendo y no quiero que me vea aquí luchando con todas mis fuerzas, porque eso no es femenino. Pero tía, ya que sabe luchar, demuéstralo, ¿no? Depende siempre de tu amado, demuestra que tú también eres, te echas guapo a las cosas y que vas a luchar por tu cuenta. En resumen, que a mí los tomos de Kruzizuye me parecen muy lentos, muy, muy lentos. Y ya estoy deseando pillarme el número 13, porque se ha quedado interesante, ¿sabéis? Se ha quedado interesante. Continúo con otro manga que también es un clásico de este tipo de vídeos, que se trata de Gintama. Y me he leído de los capítulos 589 al 592. Hemos acabado ya por fin la batalla entre Kamui y Gintoki. Y bueno, después de meternos con el flashback de la vida de Kamui, vamos ahora a meternos con el flashback de Oboru. Y es que hemos descubierto quiénes en realidad soy. Tengo que decir que gracias a esto le ando un poquito más de profundidad. Nos ha quedado un pelín más claro quién es soy yo, si es bueno, si es malo, de quién es el espíritu este. Pero tampoco es que haya avanzado mucho la historia. Al final Takasugi acaba con el malo este, Oboru, y la batalla ha acabado. Esta guerra ha terminado. Y ahora la serie parece que se prepara para la auténtica batalla final. El siguiente manga que leo se trata de New Priest of Tenis, que me he leído de los capítulos del 170 al 174. Ya que vamos a empezar los mundiales ya por fin, después de haber tenido estos combates amistosos entre los diferentes... Bueno, ha sido en el caso que hemos visto, si es Japón contra Alemania. Vamos a comenzar ahora a conocer a los grandes estrellas, y donde destacan cuatro países. No me acuerdo de quién eran los otros. No me acuerdo, posiblemente Francia, Suiza, o... no me acuerdo de cuál era. Pero más importante de todos, y bueno, más importante para los que son de mi país, España, que hemos descubierto que tiene ahí a un gran tenista, que tuvo una enfermedad, un problema, no sé qué historia. Y hasta ahí parece que va a dar bastante caña. El único problema, señor autor de Priest of Tenis, no le ponga ese nombre. El nombre es de todo menos español, en serio. No he visto un nombre... yo no sé en dónde lo habrá sacado, pero ese nombre no es español. Y también por destacar algo más de estos capítulos, hemos visto que a Tobe se va a ver... Bueno, él confirma de que él es japonés. Él es japonés, va a estar jugando con el equipo japonés y va a llevarlo a la victoria. Y se encuentra con un tío, creo que no sé si es tío, del equipo de América. No, América no. De América no era. No me acuerdo de qué equipo era el tío, pero bueno. Que le pega una patada a Tobe y lo tira por un barranco. Sí, lo tira por un barranco. Bueno, es mal que acaba en el mar y se salva. Pero tío, ve normal esto. Tú eres un tenista profesional, lo único que se te ocurra pegarle una pata a tu futuro contrincante. Es que esto... En serio, esto podría llevarse a que te cancelaran los partidos, a que dejaras de jugar. En serio. Pero bueno, es una serie de mangas. Comienzo y acabo un manga que voy a intentar ahorrarme un poco las palabras. Trata del manga de Avara. Un manga del cual me he leído de los capítulos 1 al 13. Y bueno, pensaba que iba a ser un manga sin oscuros, cimenpun, que no sé a qué historia. Pero no me he enterado de nada. De lo que he leído no me he enterado de nada. Sé que no puedo decir absolutamente nada. El dibujo ha sido horriblemente feo. De los dibujos más feos que he visto en el manga. Y no me he enterado de nada de la historia. Así que no puedo comentar absolutamente nada. Solamente voy a decir que este es el peor manga que he visto en mi vida. Si alguno me aclara aquí abajo en los comentarios de qué va exactamente este manga, que me lo aclare. Porque es que yo me lo he leído y ni idea. Incluso llegué a pensar que era una precuela o una secuela de otra serie. Porque es que no tenía nada de sentido. Y por último y para finalizar, el último manga que también he leído de principio a fin. Se trata del manga de Watashi Tachi no Shiawasina Jikon. Se puede traducir como Nuestro feliz tiempo juntos o algo así. Un manga que está basado en una novela coreana. La cual relata la historia de una chica que se quiso suicidar. Y entonces su tía que es una monja lo va a llevar a la cárcel para que escuche la historia de los presos. Y allí conoce a un preso que ha llegado a matar a unas personas. Y entonces se tiran un tiempo hablando y se van conociendo. Y entonces ven que no son tan malos, que la vida no es tan mala como parece. Y a las chicas le dan rafanes para vivir. Y el otro digamos que se arrepiente y le cuenta la verdad de todo el asesinato. Y bueno, un manga muy entretenido, un drama completamente. Se lee en una senda de tiempo. Y a mí me extraña que es un manga bastante bueno y que no esté publicado aquí en España. Y bueno, esos son todos los mangas que he leído durante el mes de junio. Ya me dejáis aquí abajo en los comentarios qué os han parecido. Qué opináis, qué manga habéis leído vosotros. Alguna que otra recomendación. Y bueno, ya sabéis que este viernes tenéis otro vídeo. Que esta vez voy a saber un poco de la temática manga-anime. Pero también está relacionado con el mundo de la animación. Y espero que os guste. Tratad de un top. Pero no voy a decir qué tipo de top. Y nada, muchas gracias por verlo. Y ya nos veremos en el siguiente vídeo. Matané.